La verdad es que ha sido un detallazo. El micro, el micro, el micro me ha encantado. Buenas noches, pues hoy he cambiado el micro, tengo un micro nuevo y es que he venido aquí a la cafetería Magdalena y aquí estoy, pues con los dueños de la cafetería, con la periodista, con la artista y con todo el mundo. Bueno, periodista Isa, cuéntame, ¿qué tal? Pues muy bien, me he sentido genial, un poco nerviosa, pero normal. Ya veo que Palma de Río Información se ha buscado una nueva periodista, ¿no? Sí. Además que lo hace de rechupete. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha sentido en este nuevo papel? Pues muy bien, un poquito nerviosa, pero muy bien, muy bien. Me ha gustado mucho. Bueno, Isa, cuéntanos un poquito qué es Magdalena. Pues como bien ha dicho la obra, es que a Magdalena 2.0 es que a Ana Palma se le pierde una medalla y tienen que ir después a la cafetería a tomarse algo y después tienen que venir a informarles de que se le ha perdido una medalla y que tenían que venir un detective en busca de la medalla al bar para que el detective coja y tenga pruebas de que es verdad que se le ha perdido en el bar. Bueno, y tú eres la periodista que da esa noticia. Sí. Vamos, una periodista extraordinaria, que lo sepa. Muchas gracias. Bueno, y aquí tenemos también a un artista que nos canta el anuncio de jamón, ¿no? Sí, canto el anuncio de jamón. Porque a ti te gusta más el jamón que el chopi, ¿a que sí? Sí. Sí, está muy bueno el jamón. Bueno, Sonsole, ¿ya has disfrutado de esta obra tan bonita que habéis hecho, los niños de Apanedi? Sí, estoy muy contenta. Y guapísima además, ¿eh? Y me gustó el pepe de Penélope, porque me gusta mucho Penélope Cruz y también la canción de Dios Manuel Serra, que canta la canción de Penélope. Y además que vas tan guapísima como ella. Sí, sí, voy muy guapa. Claro que sí. Bueno, ¿y quiénes son más los actores que han salido de este teatro? Sí, sí, son, sí, son, 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 son mis amigos. Son Carlos, no, Eloy. Carlos, Eloy, yo, Isa, Ana, Ferrari. Leti. Leti. ¿Y quién más se nos olvida? ¿El detective Kona? Sí, y... Y Carlos, Carlos que era el camarero. Sí, Carlos, eh... ¿Y Rafa? Rafa y Francisco que es Pedro. Ha sido una obra muy bonita en la que hemos disfrutado mucho todos los palmeños. Y la verdad es que Palma de Reinformación, pues lo he visto yo aquí muy presente. Y hemos encontrado una sustituta estupenda. La verdad que sí, que cuando yo no esté ya sabemos quién va a venir a mi lugar. A cubrir estas noticias y a pasarlo también como yo lo paso, la verdad que sí. Pues me ha encantado que a todos ustedes os guste la obra, que la hemos hecho con mucho cariño. Claro que sí, además que se ha notado. Y que sois unos artistas todos, que lo hacéis estupendamente. Chicos, muchas gracias. Gracias a ti. Y que sigáis también, como siempre, tan estupendo, en el Madalena 2.0. Pues muchas gracias a ti y gracias por estar aquí. Pues lo dicho, tenemos una periodista estupenda, unos actores estupendos y nos quedamos en el Madalena 2.0. Gracias. Ación, ¿qué entra Palmadero y Información? Pedro Almodóvar, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Su próxima película? Muy bien. Yo no soy Isa, yo soy Gemma Franco de Palmadero y Información. Ah, vale. Pero bueno, más o menos, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, igual. Para la tele de Palma, para todos los palmeños. No vale, no vale. ¿Has disfrutado en la obra o qué? Sí, muy bien, sí. Te ha pasado muy bien, que te he visto yo muy director, muy dirigiendo tu obra. Eso. Y ese anuncio del jamón, qué rico. Que verdad, para el día, para el día. Y vaya actriz más buena con Penélope. Es un lujo, ¿eh? Es todo. Pues mi enhorabuena, porque tenemos en Palma del Río un director de cine como la copa de un pino. Pues está verdad. Enhorabuena, enhorabuena. Vale. Y que queremos ver más películas, más teatros. Más teatros, más películas. De Pedro Almodóvar. Eso. Muchísimas gracias. Gracias. Y a seguir con el cine. Ya me va a llamar Oscar. Claro que sí. Y nosotros, por primera información, vamos a estar allí para cubrirlo. Eso es verdad. Hombre. Eso es verdad. Un palmeño de pro tenemos que estar allí también. Eso. Eso es verdad. Me merezco un joya, un Oscar. Por lo menos, ¿eh? Por lo menos. Pues enhorabuena y felicidades por lo bien que habéis hecho. Gracias. Palma de reinformación. Sigue. Adelante con el cine, con el teatro. Corten. Y que el micrófono lo llevo, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué?